Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Daniel Montesinos, soy de la Ciudad de Lima y estoy muy contento de asistir a este evento presencial de Bienes Raíces de Herber Espinoza. Tengo seis meses ya perteneciendo a la clase virtual y de verdad las clases y los cursos, los tips son muy poderosos. Se los recomiendo si ustedes quieren abrir su mente, tener libertad financiera y sobre todo hacer negocio. Les recomiendo, de verdad, es muy poderosa todas estas clases que nos dan porque aquí se aprende desde la cancha. Muy recomendado y muchas gracias a todos por crear esta gran oportunidad para todos. Muchas gracias.